Hola señores, viernes 4 de noviembre, seguimos sin saber nada del lunito, silencio total de parte de Dani Esteve de Rescatando, por parte de Andreguita, su mamá. Supuestamente, es lo que hemos dicho, están haciendo una estrategia, llámenlo como quiera, y en esa estrategia está puesto de no decir nada. Supuestamente hasta que no se libere el perro no tendremos ninguna noticia, es decir, la próxima noticia que tendremos del lunito es que el lunito esté liberado. Pero es verdad que buscan información y no hay nada, es decir, se pueden meter en las redes y en todas las redes que hay pendientes del lunito y no hay absolutamente nada. Es esto nosotros que seguimos subiendo vídeos, mucha gente que nos sigue, y estamos todos los días en directo a partir de las 11. Un saludo.